Si se perdió el episodio de hoy de Los Simpsons, no se desespere y véalo a continuación en Canal Fox. ¡Suscríbete al canal! Igual que hizo su padre, Julio Iglesias, en su dueto con Diana Ross, All of You, Enrique pone lo mejor de sí mismo junto a Winnie, quien canta alguno de los coros en español. Could I Have This Kiss Forever está incluido en los álbumes de ambos cantantes, Enrique y Winnie Houston, The Greatest Hits, pone una mezcla perfecta de R&B y sabor latino. Esta canción podría convertirse en un clásico. Could I Have This Kiss Forever? Could I Have This Kiss Forever? Ella vendió todos los compacts de música clásica de Osvaldo Enrique, su medio hermano, un tecno psicodélico llamado Teodoro, que ama los videojuegos pero odia los deportes. Y por eso vendió los guantes de boxeo, un regalo de su amiga Cristina, una ex hippie quien compró un salvavidas, una gorra de natación del estilo de los años 20 y una laptop azul. Fue allí donde conoció a Tubo, un surfista veterano que vendió su tabla de surf de 2 metros de largo y se ganó un buen dinero para ir a Hawái. Todo esto en Mercadolibre.com, donde compras y vendes de todo. ¡Vamos! Dan, you look good, lost weight? Cut the act, Phil. I need to tell management what's happening with our website. Okay. In terms they can understand. Every buck we spend will earn two bucks back by the end of the year. ¿Se te ocurre qué tiene que ver una mamushka con una mancha? Mucho. Porque hay manchas que parecen superficiales, pero lavado tras lavado te demuestran que son más profundas de lo que parecen. Para estas manchas, Ariel en polvo presenta su nueva fórmula de limpieza profunda, que elimina la suciedad atrapada en el fondo de las fibras. Y deja la ropa perfecta, mejor que cualquier jabón en polvo. Ariel, limpieza profunda, netamente superior. Nuevo Ariel en polvo, libera tu tiempo y tu mente. Hoy en el manual del usuario Fox, viernes en Canal Fox. Todos los viernes a la noche Canal Fox presenta una noche entre vampiros. Con Buffy, la cazavampiros y Ángel. Y si se olvida que Buffy, la cazavampiros y Ángel salen todos los viernes a la noche, el día es todos los viernes a la noche en Canal Fox. Y ahora continuamos con... Los Simpson. Cuatro docenas de grupos de rock, así que prepárense para un super mega reventón de rock y de ese freno con su padre. Ciudad capital, 50 kilómetros. Enseguida volvemos con... Los Simpson. ¡Te ahoga! ¡Te ahoga! ¡Te ahoga! ¡El compañero viejo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Nos gusta mucho ayudarte. Pero solo sabemos de Internet. Cinectis. Internet. Y nada más que Internet. Vos lo cuidás con unas barreras así. Nosotros también. Mimito Kimbis. Con sus barreras mucho más altas. Un montón de gel. Y su capa de transferencia. Mantiene seco a tu bebé por mucho más tiempo. Mimito Kimbis con aloe. Bebés felices. Pag árboles. Pag árboles. Pagárboles. Él se siente fuerte. Él se siente saludable y con energía. Su pelaje se ve brillante. Él se alimenta con Eucanuba. Eucanuba está formulado científicamente para mantener a su perro en óptimas condiciones. Eucanuba. Lo mejor que puede hacer por su perro. Disponible solo en Veterinarias y Pet Shop. Supongamos que usted tiene una amante. Supongamos que su mujer lo sabe. Supongamos que la culpa lo carcome y no sabe qué hacer. Por eso Cinefox presenta una gran película para el Caballero Aventurero. Bon Jovi y Tandy Newton en El Ídolo. En estreno este jueves en Cinefox. Regresamos después de estos mensajes de su operador de cable local. Bailies! En octubre, la revista de Multicanal trae El Oficio de Ser Mamá. Entrevistamos a Verónica Varano como representante de las Madres del Cable. Y extendemos el saludo a todas las mujeres. La cocina de Utilísima presenta Torta Helada de Cerezas. Una riquísima propuesta de las redonditas. Cineclick estrena la primera temporada de Los Sopranos. La serie más premiada de HBO. El Club de Chicos llega con los amigos de Rocket Bauer que te invitan a descubrir las 10 diferencias. Como siempre, las noticias de Catalina, el mejor cine con Axel, pantallazo, horóscopo y todo, todo para ver. Multicanal, todas las emociones. Los que se cuelgan al cable es muy probable que vean muchas rayas. Colgarse es robar y está penado con hasta 6 años de prisión. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de las cámaras de operadores de cable y distribuidores de señales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora continuamos con Los Simpsons. ¿Mensaje para Jimi Hendrix? Sí, que se lleve a su perro. ¿Por qué estoy aquí? El gobierno quiere que Max sea testigo de la autopsia de un extraterrestre. La suya. ¿Cuál es el nombre de tu planeta? ¿Podemos hacerlo fácil o difícil? ¡Basta! Roswell. Vea lo primero a continuación en Canal Fox. ¿Qué se siente ser famoso, papá? Todos te conocen, pero tú no los conoces. Es fabuloso.